Los baristas son los encargados de preparar ricas y novedosas bebidas a base de café. Hasta hace poco, Colombia, siendo un país de cultura y tradición cafetera, no tenía programas para la preparación de baristas. Pero ya existen. Fuimos a conocer el programa técnico de formación de baristas que ofrece el SENA en Bogotá, donde se forman verdaderos especialistas en la elaboración de cafés de alta calidad, trabajando de la mano con caficultores colombianos para que este producto insignia siga siendo reconocido a nivel mundial y también contribuye al desarrollo del sector agrícola. Esta historia es un ejemplo de la calidad de los programas técnicos y tecnológicos que ofrece el país. Cuando la educación es pertinente, genera prosperidad. Veamos. Un barista es el profesional en la preparación de bebidas basadas en café expreso. Un barista es el último eslabón en la cadena productiva del café. Aparte de eso, debe conocer todos los procesos de beneficio, producción, comercialización, tostión, catación, enfocándolos todos hacia la preparación de un producto de alta calidad. Entonces, de acuerdo a este programa, hemos diseñado una estructura en la cual nuestros aprendices van a tener mayores herramientas y mejores posibilidades para llegar a un sector productivo con muchas más habilidades y muchos más conocimientos en el tema del café colombiano y en el tema del barismo colombiano. El laboratorio que nosotros tenemos de la Escuela Nacional de la Calidad del Café es uno de los sueños que se ha realizado y que se han logrado con mucho esfuerzo a través del SENA y ha permitido que muchos caficultores logren conocer un poco más su producto agrícola, en este caso hablando del café. Para nosotros los caficultores, trabajar con los baristas nos trae muchos beneficios porque acá en Colombia producimos el mejor café del mundo, pero nos tomamos un café de muy baja calidad, ¿por qué? Porque no sabemos preparar nuestro café. Y si nosotros aprendemos a preparar una buena taza de café, entonces nosotros los caficultores vamos a tratar mejor nuestro café. Básicamente se nos incrementa la venta de nuestro café allá en el campo. Entonces, de hecho que el barismo nos favorece, pero estupendamente. Las ventajas que tiene el barista colombiano respecto a los demás baristas de otras partes del mundo es la cercanía que tiene con los cultivos, porque a dos horas de Bogotá ya se encuentran cultivos, porque en la zona norte, en la zona sur, por todas las partes tenemos cultivos, dada la ubicación geográfica que tiene nuestro país. Nosotros hemos crecido con Cafetales toda la vida y eso nos ha llevado a que tengamos un paso más adelante en el conocimiento de la planta, desde su cultivo hasta el procesamiento final en una buena preparación de café. Bienvenidos a Lobby Café. Este es un ambiente que está adecuado para prácticas, para precisamente los aprendices del SENA, para que ellos hagan su etapa productiva y para que también ejercen sus servicios en su etapa lectiva. Fui seleccionado como el mejor barista de acá del SENA, del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, y gracias a esto pude tener esta oportunidad de estar acá, en este ambiente, apoyando las prácticas de los aprendices. Bueno, yo con esta habilidad que adquirí, pienso viajar mucho, sobre todo a los países nórdicos, a Europa, que es en donde realmente tiene mucha influencia el barismo, es la tercera profesión más apetecida. Yo pienso montar mi propia tienda de café, pienso también llamar clientes, que ellos vengan a mi negocio precisamente por eso, por la calidad de servicio y por la calidad de bebidas que yo ofrezco. El barismo ha sido una profesión que lleva ya bastantes años, pero aquí en Colombia apenas estamos empezando a reconocerlo como tal. Nosotros somos un país caficultor, pero en realidad no sabemos de preparación ni de materias primas. Entonces la gente ya ha empezado a encontrarse con que el barismo es una profesión. Es muy apetecida precisamente porque es rentable y adicional, pues es un tema apasionante, es un tema que no es monótono, sino día a día uno puede crecer más, no es como se estudian cinco años y ya, sino esto es de toda una vida.